Guido Gómez Mazara dice que al PRM le conviene actualmente tener un candidato diferente al presidente Luis Abinader. Esto a razón de que hay un descontento en las bases y que no hay forma, según ese planteamiento, en la cual el mandatario logre volver a recapitalizar eso y que, por lo tanto, un candidato diferente no tendría por qué lidiar con ese tema. Esto a simple vista parece seductor, digamos, caramba, suena bonito, pero en la práctica me temo que si se quiere contar con el apoyo a carta cabal de las bases y que dicho apoyo requiere que sea otro el candidato buscando resolver ese conflicto como tal, tengo para decirle al doctor Gómez Mazara que este es un grave error. Porque si quitamos al actual, digamos, virtual candidato del partido, que imaginamos será el presidente Luis Abinader buscando su reelección, si lo quitamos a él, no solo se crea un vacío y ese vacío trae incertidumbre, no, no, no. Es que la competición que se va a originar inmediatamente después el presidente Luis Abinader diga, no voy, sería lo peor que le puede ocurrir al PRM. Por ejemplo, no es verdad que si Luis Abinader dice, yo no voy, el expresidente Hipólito Mejía se va a quedar de brazos cruzados, contemplando como cualquier otro usurpa desde su visión de las cosas quien tiene que ser para él el candidato legítimo a la presidencia, que no es otro u otra que su hija Carolina Mejía. No es verdad que Hipólito va a permitir eso. En el imaginario de poder de Hipólito Mejía, oigan bien, repito, en el imaginario de poder de Hipólito Mejía, Carolina, su hija, solo está al lado o justo antes de Luis Abinader. Y si no es Luis el que la quiere de vicepresidenta, entonces ella tiene que ser la candidata presidencial. Y tener internamente un adversario como Hipólito Mejía, oiga bien, tener a Hipólito Mejía de adversario internamente no es paja de coco. Pero ahí tenemos uno, ahí tenemos uno. Pero en esa misma línea no es verdad que si ocurre eso y Luis dice, yo no voy, yo no voy, la familia Vichini y su proyecto con David Collado hará tanto lo mismo. Es decir, quedarse de brazos cruzados y ver cómo otro, en este caso Carolina, llega a la presidencia. Porque también para ellos, oigan esto, también para ellos, David Collado solo está justo antes de Luis Abinader. Incluso hay que decir que el mismo David Collado ha cometido la indelicadeza de dejarse ver ya como un candidato presidencial. La manera en que se vende el ritual que maneja en las actividades del Ministerio de Turismo, eso es lo que proyectan. Entonces, ahí tenemos ya otro competidor por el cargo de presidente, la familia Vichini y su proyecto David Collado. Recuerden que cité antes ahí, Hipólito Mejía, ya hay dos ahí. Pero entonces, un tercer aspirante, o un tercer y o un cuarto aspirante, pueden salir del ala política de ese partido. Ejemplo, un deligne, Ascensión, actual ministro de obras públicas, que se dice por abajito que también tiene sus aspiraciones, pero incluso no teniéndolas ante el vacío que se daría. Y viendo a Hipólito por un lado con su hija y a los Vichini con David Collado por el otro, este hombre tendría motivaciones de cero que le nacerían para aspirar a ser candidato presidencial. Y justo antes de seguir con los sospechosos habituales, quiero recordarte que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de hipertensión y diabetes a un 30 de descuento, un 30 por ciento de descuento, amende su habitual 20 en los medicamentos, en los demás medicamentos. Farmacia medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, ¿qué otro candidato? Bueno, dije deligne Ascensión ahí, pero también el que vaya a ser el director de campaña de Luis Abinader. Si de repente Luis dice, yo no voy, entonces tendría sobrados motivos también él para aspirar sintiéndose, oigan bien, sintiéndose el heredero legítimo, porque por algo el presidente lo habría nombrado internamente, aunque a discreción, director de campaña, aunque luego diga que no va. Incluso, incluso pensaría en su foro interno que el presidente moralmente está obligado a apoyarlo. Y ahí tenemos cuatro. Ahí tenemos ya cuatro cabezas, pero tenemos que darle lugar a un quinto. ¿Y quién es el quinto? Yo no sé. No lo sé, pero en política nunca falta un parvenu. En política nunca falta un arribista. En política nunca falta un paracaidista, porque se acciona bajo la lógica de que aspira, que aunque tú no vas a ganar, todos sabemos que tú no vas a ganar, no tienes nada que perder. Por el contrario, al menos ganarías el reconocimiento inmediato que justo antes de esa acción no tenías. Ese escenario que he pintado, sumándolo a eso que aspirarían Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque, pinta un escenario tan agitado, que miren, si eso se da, no hay forma humana en la cual el PRM retenga el poder. Y se lo voy a decir aquí lisa y llanamente, ¿por qué no? Porque tantos grupos luchando entre sí. Cuando se dé un único ganador que sea el candidato presidencial, quedarán múltiples grupos heridos. Humanamente no podrá convencerlos a todos. Humanamente quedarán muchos resentidos. La unión después de semejante lucha entre tantos grupos serían una unión pírrica, porque usted en efecto podría aglutinar a tres, cuatro, pero van a quedar tres, tres fuera. Y esos tres van a conspirar internamente. Esos tres se van a sumar, o se van, aunque se queden, se irían a votar por fulano, vengano, fuera. Usted me está comprendiendo. No hay forma humana, Guido Gómez Mazara, a quien respetamos mucho y agradecemos cada vez que participa con nosotros, pero nos parece que ese planteamiento tiene esa falla en la práctica. Aunque resulte, en términos teóricos, muy seductor, pero cuando se lleve a la práctica, el desorden será mayor. Por esa razón, en términos pragmáticos, lo que le convendría al PRM, y esto es sin ánimos de ser uno continuista, reeleccionista, pero lo que les convendría a ellos sería básicamente seguir con el libreto del actual mandatario aspirando a reelegirse. Yo no creo, yo no creo eso de que él no va, de que está dubitativo, que para mí eso es cuento de camino. Nadie en la situación que se encuentra él actualmente, que no tiene por qué billetear en el Congreso para modificar Constitución, rechazaría esa oportunidad. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra cuatro te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra cuatro de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra cuatro de Lotedon. Sigue el lío entre Pepe Vila y Guzmán Fermín. Nosotros advertimos que esas declaraciones que dio Pepe Vila, es más, vamos ahora a reproducir el corte de crédito alistin diario que tiene el corte íntegro, en donde Pepe Vila dice aquellas declaraciones en las cuales agarra y mete en un mismo saco a todos los directores de la Policía Nacional, describiendo un organigrama de corrupción que empezaba con ellos y supeditaba, señores, supeditaba incluso hasta al más simple raso. Pero hay algo en sus declaraciones que me da a entender que una de dos. O él hizo el estudio pertinente, o en nuestro país teníamos un conocimiento tan cabal de esa corrupción que en efecto se tenía a su vez discernimiento de un drama que él plantea, que es que todos aquellos que no eran corruptos en la policía eran arrinconados a despachos frugales, espacios para nada holgados, y que eran ahí relegados y olvidados. Eso no solo es propio en caso de la Policía Nacional. Ese es un proceder de la corrupción en nuestro país cuando se hace sistémica, orgánica, cultural, que todo aquel que aspira a hacer las cosas bien, a hacerlas de manera ética, el resto le da la espalda y le quita un poder. Ahora bien, yo conversé con el general, exgeneral o Guzmán Fermín, y lo cierto es que el asunto le ha calado tanto que él, atención, suspendió unas actividades que tenía en España y vuelve para el país. A enfrentar de tú a tú a Pepe Vilas, pero dice también que se da un gran error al meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero previo a eso, también dijo que ese tipo de declaraciones lo que hacen es producir un defecto de desdoro en la Policía Nacional. Pero vamos a ver las declaraciones puntuales de Pepe Vilas y venimos con el resto de este comentario. La Policía Nacional antes de Eduardo Abrecht Potem, porque tuve el honor de venir aquí durante tres semanas a diagnosticarlo, era una Policía Nacional que tenía tres grandes lacras y una gran ventaja. Las tres lacras era la corrupción interna, institucional y sistémica, dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso. Lo digo así de claro, histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza y obligando al último raso a pertenecer. Y todos aquellos que no pertenecían al sistema fueron apartados, fueron perseguidos o fueron metidos en despachos pequeños en donde yo me los he encontrado. Es básicamente a eso que usted acaba de ver que el general Guzmán Fermín responde. Ciertamente cada jefatura de la policía es por lo menos de cara a su director diferente. Usted la ve desde fuera, pudiera haber desorden, abuso, corrupción, pero cuando uno conoce la personalidad de cada director de la policía, se da cuenta que todo el que pasa por ahí le deja su impronta. Yo he tenido la suerte de interactuar con varios de ellos y puedo dar digamos, fe y testimonio de eso. Ahora, se está cumpliendo lo que se dijo desde el momento mismo en el cual escuchamos las declaraciones de Pepe Vila. Esto va a traer una reacción. Hoy está hablando y respondiendo Guzmán Fermín, pero no crea usted que Santana Páez y otros se van a quedar callados. Ahora, hay algo que sí se está dejando entrever con Pepe Vila o Pepe Vila y ahora es que uno viene comprendiendo cuál es el rol auténtico de Pepe Vila en todo esto. Señores, lo que estoy oliendo es que a Pepe Vila lo trajeron y recuerden ustedes que en una ocasión me dije a qué fue en verdad que trajeron a Pepe Vila, pero dejé la pregunta en el aire, la dejé en el aire y no la respondí. Pero ahora estoy viendo. Me huele que su función primordial es precisamente que al ser un elemento externo y por lo tanto no estar comprometido con esas estructuras pueda ser él el que la desmonte. Oigan bien, no un general que aunque no pertenezca a la misma, siempre tendrá forma de ser extorsionado o doblarle el pulso. Pero con un extranjero que no tiene raigo, que no tiene incluso conexiones humanas en el país, ese tipo de acciones no va a proceder. Y ahora me hace más sentido que sea un elemento de la ONU. Bueno, no solo es extranjero, sino que viene de Naciones Unidas. Si nos metemos con él, nos estamos buscando un lío, un buen dominicano de tres pares de aquello. Esa es la lectura que le doy a unas declaraciones tan políticamente imprudentes, porque a estas alturas de juego Luis Abinader tiene que estar consciente de que esas declaraciones le traerán un problema político. Y de la única manera que eso puede para mí tener lógica es que en efecto esa sea la misión de Pepe Vila, que como no es dominicano, como no tiene conexiones ni compromisos con esas estructuras, él puede atacarlas y tratar de desmontarlas.